La Ceremonia Oficial del Levantamiento del Banclic La Ceremonia representa el águila de Cuitláhuac, así como los símbolos de los cuatro rumbos, seguido por la flor de 20 pétalos, que son símbolos mexicas que representan la espiritualidad y la unidad, la fuerza y el honor de nuestra cultura. La Ceremonia Oficialmente se está levantando el emblema y el pánclic de este Tlaxoja Mexica de la Náhuatl, que es oficialmente la regeneración del Consejo de Abuelos, que era la forma en cómo se organizaba el México antiguo. En este momento estamos invocando a los cuatro rumbos, a las energías, a las esencias, a los guardianes de esta zona del Huey Teocali, del Templo Mayor, para que se hagan presentes en esta ceremonia y para que bendigan y dignifiquen este proceso que estamos haciendo con todo honor y reconocimiento. Podemos ver a los representantes de todos los diferentes calpulis, de grupos de danza, jefes de tradición, todos respaldando esta ceremonia oficial. Podemos escuchar el toque de Atecocoli, que es el caracol, que es la forma de invocar al viento. Tenemos al frente el copal, que es la representación del fuego. Tenemos aquí una jícara con agua, que obviamente representa el elemento del agua, y los pétalos de rosa, que representan a la tierra. De esta forma, así como invocamos a los cuatro rumbos, invocamos a los cuatro elementos para que estén presentes en esta ceremonia. Y que se haga todo de la forma más tradicional y con el máximo respeto. Ahora estamos enfocando al rumbo del este, con muchísima alegría. Podemos ver como todas las personas están muy contentas, con muchísima devoción, con muchísima fe, con muchísima convicción de que estamos cambiando la historia, de que la estamos escribiendo nosotros. Con nuestros corazones, con nuestros rostros, con nuestro corazón, estamos despertando esa águila, ese corazón de nuestro México, que estuvo oculto por 500 años, de acuerdo a las instrucciones de nuestro señor Cuauhtémoc. Pero así también, como él lo pidió hoy, 499 años después, estamos levantándonos con toda la fuerza. Podemos sentir, yo creo que incluso quienes nos observan desde su pantalla. ¡A la fuerza del corazón que se está viviendo en este momento! ¡Hombre! 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 Tenemos presentes abuelos, tenemos presentes niños en esta ceremonia, porque sabemos que esto va a trascender. Y queremos que nuestros niños estén conscientes del momento que estamos viviendo, del México que les estamos dejando. Pues esta era la promesa, que iba a haber un México nuevo, lleno de honor y lleno de gloria para las nuevas generaciones, y ahora ellos están aquí, viviéndolo y siendo parte de él. Estamos muy contentos y muy orgullosos, muy honrados de estar en este día que está pasando a la historia. De saber que nosotros estamos recuperando esa grandeza de nuestro país, de nuestra nación y de nuestra cultura. Ahora podemos ver cómo nos van a presentar el Pantia en el centro del Plasmanali. Ahora sí, dirige hacia el rumbo del sol, hacia el rumbo de la bóveda celeste del universo del Creador, viviendo su bendición. Ahora se ofrece al rumbo de la tierra, a Tonat Sintlali, a nuestra madre tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ojalá pudieran estar aquí para que sintieran cómo palpita el corazón y cómo sube la energía de estar todos aquí conectados, haciendo esto con tantísima devoción. Se siente perfectamente el humo del copal, los rayos del sol, cómo esta tierra se levanta en energía, porque el Padre Sol sabe que estamos dignificando este heredito. Entonces, proponemos que se llama Atlacinoli Cuauhtlí Mestri. ¡Atlacinoli Cuauhtlí Mestri! 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 ¡No, no, no, no! Esta plumita viene representando el color azul, el color de la voluntad, el color de los guerreros surianos. Gracias a todos y cada uno de ustedes, y es una de sus primeras plumas viajeras, viajantes. Esta plumita fue tomada en su parte, en Aguasoy, en todas las plumas. Hace muchas, muchas, muchas batallas. ¡Gracias! 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 Para que acompañen en su camino, la salgada aguita. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a presentar! ¡Gracias! 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 Aacha que son las formas en como los distintos grupos, en esta ocasión, por primera vez en la historia se unifican! Se unifican por una sola voz y una sola voluntad, que es el enaltecimiento de nuestra cultura de la Mexicaíon. En este momento vamos a iniciar una formación, para dirigirnos al templo mayor para poder presentar oficialmente el panchi ahí ante nuestro sagrado templo que todavía está vivo y vigente y 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 ahora ahora vamos a presenciar un momento muy importante muy sagrado están levantando el panchi y todos los estandartes presentándonos ante el huerto cali y 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